Música Virgen Santísima, que diría mi abuela Esta ha sido una explosión Toma chiquitín Pero esto que es? Madre mía Ya está peñada, por si fuese poco Madre mía Y aquella blanca Bueno Y todos los rubros que quedan por allí Ya está, ya vale Ay madre Lo dije, lo dije No os dejéis un macho en los pequeños Que no quede un macho, quedó un macho O dos Y se olvidaron aquí Y de repente han empezado a criar Cinco meses sin criar O cuatro meses sin criar Y cuando se hicieron adultos los machos Y madre mía la que se ha armado aquí Tengo cobayas Aproximadamente un cobaya por español Si alguien quiere cobayas Que venga y que se los regalo Porque ahora tendré que separar los machos Y las hembras Y dedicar un sitio solo para machos Y lo voy a hacer mañana mismo Porque eso sí Los niños que vienen Y se ponen aquí En vez de mirar los monitos Que es lo bonito Que es lo que yo tengo bonito tal Mira los cobayas Que a mí también me gustan Y en vez de mirarme a estos monitos Que están en estas instalaciones Se quedan todos con los ojos fijos aquí Como hipnotizados Porque claro Ver a tanto cobaya Tan cerca comiendo Y disfrutando de las zanahorias Allí hay chiquitines recién nacidos Que todavía no vienen a comer Pero que ya corren como cohetes Están ahí en la caja Aquí hay cuatro, cinco Y no sé Miren cómo corren los chiquitines Miren cómo corren Aquel se está entrenando Ahí va Este es un campeón Estos me ayudaron Cuando la pandemia Contraté a una tribu De estos elementos Y me los dejaron O me los dieron Y les puse Para cegar las pajareras Porque me faltaba personal Y metí tres en cada pajarera Y dieron un resultado Magnífico Y dije bueno Pues a cegar los cobayas Les he puesto aquí Y bueno Se comen todo lo que sobra Del bar De comida De lechugas De las zanahorias Que les traemos El pienso compuesto Comen como máquinas Pero miren qué bonitos Están Miren este grupillo De pequeñajos Comiéndose una zanahoria Todos juntos Uno, dos, tres, cuatro Seis, siete, ocho Ocho Comiendo de la misma zanahoria Estaban ahora Todos los hermanines Ala, bonitos A mí me gustaban mucho De pequeños Me encantaban Tuve unos este año Hace dos años Que eran monocolores No me gustaban Y ya conseguí unos de otro color Y los he ido seleccionando Porque a mí los que me gustan Son que sean blancos Naranjas y negros Y sean así abigarrados Y ahora están Preciosos O sea que Para todos los gustos Así que si quieren unos cobayas Aunque tengan veinte hijos Les doy un cobaya por hijo Encantado de la vida además Adiós 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 ¡Gracias!